Es posible comenzar las clases tanto en marzo como en lo habitual que es septiembre. ¿Cuáles son las fechas de inicio de clases universitarias en Rusia? Descúbrelo a continuación. El periodo de clases universitarias en Rusia de manera tradicional inicia el primero de septiembre para los estudios de pregrado y posgrado. Sin embargo, para las etapas de preuniversitario donde el estudiante aprenderá el idioma ruso, es posible comenzar las clases tanto en marzo como en lo habitual que es septiembre. Incluso algunas instituciones como la Universidad Estatal de Belgorod ofrecen la posibilidad de realizar un preuniversitario intensivo que se realiza entre los meses de enero y agosto. Los estudiantes deben tener en cuenta que si optan cursar el preuniversitario común, tendrán que cursar tres semestres si lo inician en marzo y dos semestres si lo comienzan en septiembre. Con nuestra asesoría, toda persona con título de bachillero certificado de último año de bachillerato puede apartar su cupo para cualquiera de los grupos que viajan el siguiente año. Nos encargamos de ayudar a nuestros clientes en el proceso de inscripción, obtención de visa estudiantil y la instalación en las residencias. Genial, ¿verdad? Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Somos Russian University. Recuerda comentar, darle like y compartir con tus amigos. Fórmate con los grandes. Viaja a Rusia. Estudia en Rusia. Finja de Rusia. Arriba la Al Near Finja de Rusia. Llego New York. Moic. En 2030. 美.